Muy buenas mis cegados, aquí vuestro maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis como yo, que estoy muy, pero que muy entusiasmado. ¿Qué me dices? ¿Por qué maestro? Pues porque acabo de verme los tres primeros episodios de Superman y Lois y en este vídeo te voy a dar todas las claves que necesitas saber de la serie sin ningún tipo de spoilers. Porque mira, me apetece y es un vídeo que va enfocado a la audiencia de mi canal. Así que por favor, si has visto algo de la serie y vas a comentar con spoilers, por Dios, indícalo antes, que no cuesta mucho. Y sí, subo este vídeo al tercer episodio, he tardado bastante más de lo esperado porque tengo una coartada que ahora te explico. Sabéis que yo normalmente subo vídeos analizando la serie entera en caso de que se haya emitido al completo o muchas veces hago capítulos semanales. El caso es que con Superman y Lois yo no he subido nada desde el primer día porque, te voy a confesar, era bastante reticente a verla. Mi canal no tiene una gran variedad de series del género de superhéroes más allá de The Voice o The Watchmen, pues no he subido gran cosa al menos relacionada con este género. Además, como Superman y Lois forman parte de la Raw Verso y yo nunca he visto una serie de la Raw Verso, pues pensé quizás veo la serie y empiezo a perderme cosas por referencias a tal serie o a tal otra. Y voy a ir super perdido. La serie en principio es como una secuela de todo lo que hemos visto de las series de la Raw Verso e imagino que en algún momento pues habrá algún cameo o alguna cosilla que al menos a mí me deje en shock y necesite buscar información al respecto. Aunque forme parte de la Raw Verso, si eres un espectador nuevo como yo, te trata como a tal, como a un nuevo llegado. Y he querido esperar porque como bien sabréis y si sois nuevos algunos de los que estéis aquí, pues os lo aclaro, en cierto tipo de series donde tengo muchísimas dudas, pues yo normalmente me espero a que se imitan los tres primeros episodios para tener un poquito la idea de si sigo o no con esa serie. Digo yo que es un tiempo suficiente para que la historia te enganche. Y Superman y Lois tengo que decirte que en solo 10 minutos me ha tenido totalmente dentro. Este vídeo lo voy a dividir en tres bloques principales, ¿vale? Tienes la historia, los personajes y el apartado técnico que considero yo es lo más importante. En la descripción tienes los tiempos de cada tema y también en la línea de tiempo de este vídeo para ir a donde tú quieras. Y espero sinceramente que si eres suscriptor de mi canal o eres nuevo, te pueda llegar a despejar esas dudas que tengas por darle al play. Antes de nada, tengo que aclarar que esta serie se emite en el canal CW cada martes por la noche y está disponible al día siguiente en servicios como por ejemplo HBO, al menos aquí en España. Por lo que, más allá de eso, la única opción que tienes si eres, por ejemplo, latinoamericano, pues es el bono de Jack. He hecho en falta un capitán en esa frase. Bueno, a ver, la historia de Superman y Lois nos presenta a un Superman que tiene que volver a Smallville, al pueblo donde se crió, a lidiar con ciertos asuntos familiares que le obligarán a quedarse a vivir ahí junto con su familia. Además de cierta subtrama empresarial, aparte de su villano, que bueno, te van a descolocar para provocarte mucho interés. Es algo contradictorio, pero bueno, cuando ves la serie lo entiendes. Su historia sigue a Superman, a su mujer Lois Lane y a sus dos hijos adolescentes. La sinopsis, como te he dicho, es muy sencilla y en 10 minutos te pone en situación de absolutamente todo. De quién es Superman, de cómo llegó a la Tierra, cómo conoció a Lois, cómo se casó con ella, su trabajo en el Daily Planet, el nacimiento de sus hijos y sobre todo el cómo protege la Tierra de esas amenazas tan bestias. Y la serie se centra un poquito en cómo Superman tiene que lidiar, aparte de esas amenazas, con los problemas familiares que surgen al no poder equilibrar esa balanza de trabajo y familia. Ya que sus dos hijos pues notan la ausencia de su padre, que debe salvar el mundo cada día y cuyos poderes, ojo cuidado, desconocen. Porque Superman, además de tener que preocuparse de salvarnos la vida a todos, también tiene que preocuparse de ser un buen padre. ¡Ay, qué pena, pobrecito! La premisa es cojonuda porque aunque ya tengamos series como Lois y Clark o Smallville, que tratan un poco pues la vida matrimonial de Superman o su adolescencia en su pueblo natal, aquí nos plantean un escenario muy cotidiano, en plan, ¿cómo sería la vida de Superman si fuese padre? La verdad es que nunca me había preguntado eso. Y quizás a algunos os da pereza y puedo llegar a entender que no queráis ver la serie, pero ojo cuidado, ¿eh? A mí me ha comprado muy, pero que muy rápido porque trata el drama de una forma tan buena que empatizas con todos sus personajes, con Superman, con Lois y con sus hijos. Hay que aclarar que si enfocas esta serie esperando ver a un Superman que está soltando manporros en los 45 minutos de media que dura cada episodio, estás bastante equivocado. La acción en cada episodio dura como 5-10 minutos y a mí me parece que está muy bien puesta y que no la echas en falta cuando estás viendo cómo se desarrolla toda esta trama familiar. Ya te digo que la humanización del personaje de Clark Kent y su familia a mí, vamos, me ha entrado por los ojos muy rápido. Como te he dicho antes, hay un villano principal que está ahí de fondo tocando un poco los huevecillos que perturba de esta manera la vida que tienen en Metrópolis. Y eso lo juntas con el ritmo tan bueno que creo yo tiene cada episodio y se pasan bastante rápido, ¿eh? La trama de los hermanos además no me sobra para nada a pesar de ser la típica trama adolescente y como te he dicho consigo empatizar con cada uno de sus personajes. Ya te digo que a mí de momento la historia, aunque parezca un poquito cliché en ciertos aspectos, a mí me gusta, estoy dentro y quiero ver más. Sobre todo porque hay un plot twist en el segundo episodio que te va a dejar el culo torcido o no lo siguiente. Y en el tercero, aunque quizás no conecten directamente con ese plot twist, sí que van poniendo sobre el tablero ciertas fichas que te descolocan un poco. Y que a ti como espectador te dejan la sensación de, ojo, que hay algo muy grande aquí que no estamos viendo y que va a afectar a Superman más de lo que creemos. Sobre todo porque me gusta mucho que tanto la trama de Clark Kent, Superman, como la de Lois, de alguna manera van estando conectadas. Y creo que la serie hace muy bien ese trabajo. Como cualquier historia, por muy buena que sea, no es absolutamente nada sin unos buenos personajes. Yo he llegado a leer críticas de que el casting es una de las cosas que más para atrás echa a la gente. Y tengo que decirte que, mira, cada uno con sus gustos, pero a mí, vamos, los personajes y los actores me han comprado por completo. Tienes a Tyler Hoechlin que interpreta a Cal L, a Clark Kent, al gran Superman. Un actor que es más famosamente conocido por la serie de Teen Wolf y que a mí me ha convencido al 100% como Superman. Su papel como Clark Kent es brillante. Ese clásico personaje torpe, vulnerable, que finge ante el mundo que es el ser más poderoso que existe. Pero que al mismo tiempo es padre de dos hijos de los que se ha perdido gran parte de su infancia. Como Superman, todos tenemos a Christopher Reeves en un pedestal y a Henry Cavill en nuestros corazones. Eso es innegable, ¿vale? Pero creo que Tyler es otro Superman imprescindible a tener en cuenta. Creo que transmite muy bien la preocupación del personaje, tanto por el mundo como por su familia. Y se muestra fuerte cuando tiene que ser y vulnerable cuando le es imposible. Además, esto viene a coalición con Bitsy Tullock, que es Lois Lane. Creo que la química entre ambos personajes es fantástica y me encanta verles en pantalla. No te voy a negar, aunque suene muy cursi, que son muy monos. Joder, es que los ves y no sé, te entra una morreña por dentro de, joder, es que qué grande este matrimonio. Me encanta, ojalá más matrimonios así. A mí Bitsy me sonaba de algo y es porque apareció en el ala oeste de la Casa Blanca. Ha sido una grata sorpresa. Interpreta aquí a una Lois que, en paralelo con Superman, tiene su propia trama que equilibra muy bien la historia de su marido con un villano algo más humano y una trama un poco más de investigación. La serie te deja bien claro que Lois Lane es el pilar de Clark. Juntos hacen un tándem perfecto. Como madre, digamos que es la que equilibra la balanza cuando las cosas se desmadran en casa. Y a mí me encanta lo bien escrito que está este personaje, sintiéndose otro principal más, otro personaje imprescindible y que aporta algo a la trama sin quedar apartada bajo la sombra de Superman. Sin sentirse un secundario. Luego tienes a los dos hijos, a Jonathan y a Jordan, cuyo nombre les viene de los padres de Clark Kent. Jonathan Kent, que ya sabéis que era el padre adoptivo de Superman. Y luego Jor-El, que era el padre biológico. A mí la trama adolescente, tengo que decirte, de momento me está convenciendo. Sabéis que yo soy muy reticente a este tipo de tramas, pero creo que en esta serie han sabido mostrarnos muy bien lo que implica ser hijo de Superman. Que no saben absolutamente nada de su padre y que tienen que lidiar con problemas que no acaban de entender del todo. Sobre todo Jordan. Además, la serie te muestra que es posible que puedan llegar a tener poderes. Y lo que funciona tan bien entre estos dos hermanos es la química de ambos. Que la he sentido muy real, muy creíble. Quizás tú me comentas que te ha parecido un coñazo, que la crees innecesaria. Y yo, sinceramente, te digo que a mí no me ha cortado el rollo en ningún momento. Y que me gusta mucho ver la evolución de los dos hijos de Superman. Al final son dos chavales de 14 años que tienen sus mierdas mentales, sus problemas en el instituto, sus dramas amorosos, sus exageraciones irracionales ante ciertas situaciones. Y qué querés que te diga, eh. Yo, a mí me gustaría que existiesen más hermanos como Jonathan, eh. La madre que me trajo, qué maravilla de tío. El problema quizás es que de adolescentes tienen lo que yo de asiático. Y que quizás su trama avanza hacia unos puntos de amoríos y tal. Que se vienen venir y que yo espero que no den vergüenza ajena. Pero de momento, ya te digo, hasta el tercer episodio a mí me están gustando ambos personajes. Y por último quiero hablaros de los efectos. De la fotografía y de la dirección. La serie y su fotografía, sobre todo por la paleta de colores e incluso el diseño artístico, os recordará bastante al estilo de Zack Snyder. Al de Man of Steel. Con esos tonos tan oscuros en muchos casos. Y sobre todo ese tono sepia para las escenas más de día. Y no digo esto como algo negativo, eh. Simplemente es un punto que quiero aclarar. Creo que a la serie le sienta muy bien este estilo visual. Y además tiene unos efectos especiales que, ojo, eh. Yo no he visto nada de la Robberso, pero sí he visto muchos trailers, muchos clips de otras series. Y creo que en Superman y Lois, ojo, los efectos especiales cumplen sobrados, eh. Me ha sorprendido muy gratamente ver unos efectos que, aunque no sean evidentemente de una superproducción, no los he notado falsos y creo que están muy bien integrados. Como extra comentar que el traje de Superman me encanta. Se nota que hay una gran inspiración en Man of Steel. Y a Tyler no te voy a negar que le queda de lujo. Aunque, mira, yo sé que el tío está mamadísimo. Se nota que debajo de esa ropa hay unos músculos de acero. Pero no le queda tan bien quizás como a Henry Cavill. Que Henry Cavill sí que tiene una masa muscular de la hostia y rellena el traje. No quiero tampoco afirmar cosas que son falsas, ¿vale? Pero a veces me da la sensación de que el traje que lleva Tyler... A lo mejor tiene un poquito de relleno, eh, pero bueno, son impresiones mías, tampoco te rayes. Quitando eso, eh, 10 de 10 la producción y el diseño artístico de esta serie. Sinceramente, si puedes, dale una oportunidad. Yo creo que está muy bien equilibrada la historia. Creo que verás una faceta de Superman que hasta ahora no conocías. Y que empatizarás no solo con él, sino con su familia. Que al final es un poco de lo que va la serie. De los problemas que tiene Superman más allá de salvar el mundo. La química entre todos los personajes es muy buena. A mí me tiene dentro completamente. Y aunque no hayas visto ninguna serie previa a esta, ni nada del Arrowverso, puedes sentir la serie como algo nuevo. Como una especie de reboot de Superman. Si no te ha gustado la serie, a pesar de lo que te he dicho, tranquilo. No pasa nada. No nos puede gustar lo mismo en esta vida. Repito que yo no soy tan conocedor de Superman para hacer análisis por capítulos. Pero lo que sí puedo deciros es que nos veremos en el quinto episodio. Que en ese momento la serie tendrá un parón debido a la pandemia. Que no pudieron rodar ciertos episodios. Y ahí sí que os daré un poco mis impresiones de cómo han avanzado el cuarto y el quinto capítulo. Aunque tengo que deciros que tendremos Superman y Lois para rato. Porque después de los dos primeros episodios y el éxito que ha tenido, la serie ha sido renovada para una segunda temporada. Y si sigue este nivel, yo me alegro mucho. Mira gente, hasta aquí mi crítica e impresiones, análisis así sin spoilers de Superman y Lois. Espero que te haya gustado el vídeo y que te guste la serie. Si ha sido así, pues te dejas un buen like. Y si no, lo echas a los leones. Que no pasa absolutamente nada. La cuestión es que hagas algo con el vídeo. Comparte, comenta, like, dislike. El vídeo tiene que estar vivito y coleando. Muchísimas gracias a mis Patreons y a mis miembros de YouTube por su apoyo incondicional todos los meses. Y lo más importante, un beso con mascarilla y nos vemos en el siguiente. Suscríbete y vale al like. Suscríbete y vale al like.